Oye, che, Miguel, vos estás demasiado... Flaco. Correte un poquito más para acá, para el centro. Para el centro, correte un poquito más. ¿Está bien? ¿Sabá? ¿Sabá, Madame Moura? Ahora genial. Bueno. ¿Empezamos? Empezamos de verdad. No, está en serio, mira. Para mí participar de este concurso realmente fue una actividad que me entusiasmó muchísimo, realmente muchísimo. No solamente por el hecho del concurso mismo, creo que te lo dije, sino además por tu presencia, por la presencia de Guillermo Yuchi, pero especialmente porque tú no sos una escritora que en el Uruguay esté presente habitualmente. Y además no sé, no sé, no sé si tú en el Uruguay habías participado en jurados de algún concurso en el Uruguay. Digo, yo sé que fuera del Uruguay, sí. Entonces, como no lo sé y creo que no, pero bueno, tú dirás, ¿cómo resultó esta experiencia para ti de participar en este concurso que además lleva el nombre nada menos que de Julio Cortázar, que fue tu amigo? Sí, bueno, tienes razón en lo que decís. Yo desde hace muchos años, muchos años, no tengo presencia en Uruguay, no por falta de voluntad, sino por falta de ofertas, ¿no? Entonces, cuando me proponen algo, generalmente lo acepto. Pero en este caso, justamente, a ver, yo he ganado varios premios. En Uruguay lo que hice, como era muy joven, era ganar premios. Sí. Pero no estaba de jurado, ¿no? Es verdad. Entonces, es la primera vez que me ofrecen estar de jurado en un premio y tratándose del premio Julio Cortázar, por supuesto que no puedo fallar, ¿no? Y tratándose además de vos, con quien me une una estrecha amistad, ¿no? Gracias. Y mucho cariño, ¿no? Entonces, sobre todo porque creo que además un premio de relato Julio Cortázar es muy significativo, porque no solamente era el género que él prefería, sino porque además él quería mucho a Montevideo también, ¿no? Por algo, la maga de Rayuela es oriental, ¿no? Lo cual le causa mucha envidia a todas las porteñas. Nunca se explican por qué la maga es oriental. Y fíjate, además, que a mí yo le pregunté siempre, le dije, ¿y por qué oriental? Además, oriental, porque nosotros decimos uruguayos. Claro. Yo en nuestras conversaciones una vez le dije, che, ¿por qué la maga es oriental? Y me dijo él, porque me gustan mucho las uruguayitas. Que me pareció una explicación suficiente. Hablando de tu... No, la experiencia para mí ha sido muy, muy enriquecedora. Por otra parte, creo que se presentaron muchos relatos y que el nivel ha sido muy bueno. De verdad que creo que el nivel ha sido muy bueno. Por experiencias que yo he tenido, si comparo con España, ¿no? Que el nivel general ha sido muy bueno. Y que además ha sido un jurado ejemplar en su manera de seleccionar y de trabajar, porque no hubo ningún forcejeo, no hubo ningún tipo de coacción, todo lo contrario, hubo una armonía de entrada que yo creo que sería ejemplar si le dieran en todos los premios, ¿no? Que no es así, según todos sabemos, y tú más que yo. Justamente, el hecho de... Desgraciadamente, desgraciadamente, pero eso siempre ocurre porque el jurado tiene que ofrecer garantías, ¿no? Garantías de seriedad y de honestidad y de objetividad. En España el tiempo es muy veloz, muy veloz. O sea, bueno, no da tiempo para charlar con los amigos, no da tiempo para leer, no da... Entonces, un éxito literario de hace 20 años ha desaparecido, o sea, para... No existe tampoco el crítico que cuando sale un libro se lea los libros anteriores. El autor, ¿no? Exactamente. Entonces, todo eso condiciona mucho, a tal punto condiciona que, bueno, existe la figura que me imagino y espero que en Uruguay no exista, de lo que se llama El Negro, El Negro, sí, de manera efectiva, que es el escritor sin suerte, El Negro, que escribe novelas de encargo y después se publica con el nombre de otro. El nombre de otro. Incluso es un escritor muy conocido, muy conocido, al cual se le paga mucho, pero él le paga una miseria al Negro, ¿no? Entonces, todo forma parte de la industria. Por suerte, espero que no seas en Uruguay todavía. No, no, creo que no. No estoy seguro, pero creo que no. Yo también espero que no. Escuchame, hay un tema que a mí me interesa muchísimo, porque sos un ejemplo del asunto este que me preocupa o me interesa, a ti te debe interesar más que a ti, que a mí. Tú sos un uruguayo radicado en España desde hace muchísimos años. No sé cómo llamarte, si es que importa. ¿La literatura tiene un lugar? ¿Tú sos una uruguaya que escribe en España lo mismo que podría escribir si viviera en México o, no sé, en la India? ¿O el lugar, sobre todo después de tantos años, condiciona de tal modo tu escritura que probablemente pudiera decirse que escribí lo que escribís porque estás en España y no en otro lugar? Eso es muy difícil de responder porque no sé qué habría pasado si me hubiera quedado, ni siquiera sé si estaría con vida si me hubiera quedado en Uruguay. Lo que sí es cierto es que yo sigo defendiendo la literatura. Claro. Pero también es verdad que comprendo que en las sociedades postindustriales, en las sociedades de este capitalismo salvaje de los últimos años, la literatura ha dejado de tener importancia eso por completo. Cuando yo les explico a veces a los españoles que en Uruguay se lee en poesía, y que incluso que he considerado un grano importante, y se quedan muy asombrados, porque, porque claro, la literatura, yo creo que desde el punto de vista de la importancia social, entre los valores de las sociedades, porque no pasa solamente en España, pasa lo mismo en Estados Unidos, pasa lo mismo en Italia, y en Europa en general. Digamos, que de alguna manera, para decirlo quizás irónicamente, la literatura todavía corresponde a países preindustrializados, pero que cuando se llega a estas sociedades de superconsumo y de capitalismo tardío, la literatura deja de tener relevancia, y entonces se convierte en una especie de, yo diría casi de secta, ¿no? ¿No sos pesimista respecto al destino del libro? ¿Sos pesimista? A ver, yo creo que tenemos que variar el concepto que tenemos, porque por otro lado, se me podría, tú mismo me podrías decir, contra lo que yo estoy diciendo, me podría decir, pero bueno, pero internet está lleno de blogs de poemas, de blogs de poesía, si en España los blogs de poesía, aún no, lo que pasa es que entonces lo que cambia es el canon, claro, lo que cambia es, 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 qué se considera poesía, y qué no, que no todo el que escribe versos hace poesía, entonces lo que yo creo que es interesante en este momento, es que está cambiando eso, es decir, está cambiando el canon, si cambia para bien o no, a ver, yo leo cosas de todo tipo en poesía a través de internet, algunas tienen poco valor, otras tienen menos, pero lo que le veo de positivo es que hay mucha gente que se interesa por la poesía y que leen poesía, si la poesía no pasa nada, si el poema no es tan bueno, tampoco pasa mucho, yo no creo que haya que sobreestimar la importancia que tiene un género y tampoco creo que sea un pecado irremediable, escribir un mal poema, una mala novela, son cosas, nada más que con el tiempo que se emplea, ya está justificado, y si es una actividad de más, así, vamos a felicitar al ganador del premio, eso, no, claro, claro, por eso digo, por favor, Cristina, eso sí un poco de, habla, da dos, tres, cuatro, diez, veinte opiniones sobre el ganador, que en definitiva, viste, que fue un análisis porque no salía con unanimidad, pero bueno, así son los concursos. Pero también, además, porque no hay por qué tener una unanimidad, no creo que sea necesario que todo el mundo coincida en un cuento, porque había muchos cuentos, la verdad es que, además, coincidimos mucho, en entrar a la entrada, cuando se hizo la primera vuelta, prácticamente tú y yo habíamos, y también Piuchi, prácticamente habíamos elegido los mismos regalos. claro, claro, sí, sí. Al contrario, no creo que el hecho de que no sea unánime nos da una imagen de mayor libertad de parte del jugador. Sí, es verdad, pero, no tengo que preguntarte si el cuento te pareció bueno, porque tú fuiste una, junto conmigo, de los dos que en primera instancia lo votamos, pero realmente se parece, a mí me parece que no se separa demasiado en calidad de dos o tres más, ¿no? ¿verdad? Sí, estaba muy cerca. sí. Sí, A ver, generalmente suele pasar a una gran distancia entre el primer premio y los demás, ¿no? En este caso, en este caso, digamos que yo creo que de lo que hemos mencionado, lo que aparecen como menciones y se van a publicar, tengo entendido, ¿no? No lo sé. No, no, no lo sé. Ojalá se pudiera. Esperemos que sí. También, podrían haber optado también al primer premio. Exactamente. ¿Perdad que elegir uno solo es su problema, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Perdad que elegir uno solo es su problema? No, no, de acuerdo. Yo creo que, bueno, tenía una cierta beta poética, el cuento ganador, digo, que otros quizá no tenían, pero entre ese y las dos primeras menciones yo encuentro una, no sé, un nivel muy parecido. yo no hubiera protestado si el segundo o la tercera mención hubieran sido el primer premio. Exactamente. De modo que yo creo que el último nivel, el nivel fue definitivamente bueno tomando en cuenta la primera selección que hicimos. Y tú has participado en muchos concursos y sabes que en general es muy despareja la cosa, ¿no? Sí, 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 por eso digo que me llamó la atención el buen nivel de esa primera selección de 20 relatos que se hizo. En realidad el nivel era bastante parejo y eso es bueno porque quiere decir que tuvo una buena acogida y que le interesó, ¿no? Sí, además la cantidad de cuentos que llegaron fue casi 400, lo indico. Sí, es mucho. Bueno, por mí está muy bien, te agradezco de nuevo todo. Muy bien. Te agradezco verte, algún día nos veremos allá, acá o a Cuyá, yo no sé, pero realmente para mí es una alegría haber hablado contigo y te agradezco nuevamente todo. Te agradezco muchísimo. Y yo quiero agradecer a los organizadores, a ti, el hecho de haber participado y de haberlo llevado tan bien y de que espero que el premio se siga convocando y que tenga mucha repercusión. Bien. Y un abrazo a todos y especialmente a ti y a Macarena que ha sido la que está escondida por acá pero ahora viene. Saludad. Para establecer... Hola Macarena. Gracias por haber intervenido tanto para establecer el contacto entre el jurado. Ay Cristina, gracias a ti porque para nosotros te lo dije desde el principio el hecho de que hayas aceptado fue una enorme validación para el concurso y yo creo que... Bueno, tratando de ser de Cortázar y de mi amigo Campodónico estaba aceptado. Era... Estaba todo dado para que saliera así como se dio. Yo estoy muy contenta con el premio se lo acabo de decir de nivel. Me parece que el nivel fue muy alto, muy aceptable y que además el jurado se ha aportado con gran objetividad. Bien. Y que ha sido una experiencia muy agradable. Y lo que sería perfecto es que cuando vengas a Montevideo te puedas hospedar en el Hotel Esplendor y que tengamos oportunidad de conocernos personalmente. Tenés la invitación. Tenés la invitación. Tenés la invitación.